Hace un mes, acudió a un rescate en el que se iban a salvar 170 ovejas, venían de una granja ilegal. Esas ovejas acabaron el matadero porque la administración dio la orden de que acabaran el matadero y no vinieran a santuarios. Aquí viven muchos de los animales que hemos conseguido salvar al matadero y que no tenían ninguna esperanza de que iban a morir. Y desde hace 13 años hemos trabajado incansablemente. Yo he trabajado incansablemente. Le he dado todo lo que tenía a los animales, todo. Le he dado mi vida, le he dado mi tiempo. Ha llegado un momento de mi vida que son lo más importante de mi vida, por encima de todo. Son mi familia no humana, son lo único que tengo. Y lo que me hace lo único que me hace más feliz. Que se salven vidas y que tengan la oportunidad de vivirlas y yo poder vivir estos momentos. Es difícil el trabajo que hacemos, es muy difícil y nada ayuda. Y tienes muchas dificultades, tienes dificultades emocionales. El mundo quiere matar a los animales. Hay un interés económico en matar a los animales. Intentamos ayudarles. Tenemos dos meses para conseguir lo que nos queda del nuevo terreno, que son los 150.000 euros para las instalaciones, para poder darles el hogar, para ayudar a más animales como romerito, como álamo, para tener la capacidad y ojalá la fuerza para que la próxima vez que pase algo así, como el caso de estas 170 ovejas, se pueda hacer algo. Porque no tienen a nadie. Porque no tienen a nadie. Y cuando de esto os hablo y os doy la cara por ellos, o sea, os lo digo de verdad, no tienen a nadie. Vivimos en una sociedad completamente egoísta, egoísta de los humanos, que los animales quedan los últimos. Y existimos pocas personas, pocas personas de buen corazón, que realmente dediquen su tiempo, su energía, parte de su dinero, ayudarles a ayudar a caballos enfermos o abuelitos como leño, que ya descartan y los dejan morir. A bebés como romerito, como álamo, a que tengan la vida que siempre han merecido tener, una vida llena de amor hasta el resto de sus días. Y necesitamos ayuda, necesitamos recaudar esos 150.000 euros que es la última parte que nos queda para poder construir las instalaciones y poder mudarnos. Hemos conseguido recaudar el dinero para la compra del terreno, el primer plazo, el de los vallados, y estamos en la recta final. Y queremos llegar a tiempo, queremos llegar a tiempo por todos esos animales que no van a tener la oportunidad, por todos esos animales que ahora mismo ya están muriendo, por todos esos animales que ahora mismo se podrían salvar, por todos esos animales que ya están aquí, que ya están en un santuario y tienen su paraíso. Y por todas esas personas que sí que tenemos buen corazón para los animales, que sí que nos importan, que sí que estamos dispuestos a cambiar la realidad y cambiar el mundo, para que ellos tengan un mundo más amable, un mundo más amático y un mundo más cariñoso, y que tengan en cuenta sus emociones. Gracias a todas las personas que nos apoyáis, ya hemos recaudado muy poquito, ya hemos recaudado unos 4.000 euros creo, sé que es mucho dinero, soy consciente de ello, no quiero, sé que se hace mucho esfuerzo personal, sé que también somos muchos, y que al final, como hemos hecho hasta ahora, con muy poquito de todos, con muy poquito de todos, podemos conseguirlo. Así que os abrazo, os envío un abrazo, en mi recuerdo, esas 170 ovejas y tantísimos animales, a los que no pude llegar, a los que no pude salvar, y que entregaré mi vida a ellos, entrego mi vida a ellos, para que quizá ellos no, pero que si hay algún lugar ahí arriba, ellos puedan ver que muchos otros sí que vinieron, y sí que se salvaron, y sí que se salvaron, y sí que son parte de esta familia maravillosa, que espero que en algún momento pronto, pueda tener su verdadero hogar. Que no me muerda.